Hola. ¿Es a mí? Oh, a... Hola. Estás muy bella. Gracias. Y tú estás más hermosa. No, porque no seas, eres bella. Te ves mucho más bella. Gracias. Entonces, así es como se ve una fiesta. Es más cálido de lo que creí. ¿Qué es ese esplendido aroma? ¡Chocolate! ¿Todo en orden? Sí. Es lo mejor que me ha pasado. Todo es tan lindo. Desearía que fuera así todo el tiempo. También, Jordi. Pero no sea. ¿Por qué no? Solo no y ya. Ahora vuelvo. Suerte que te encontré. Hans. ¡Suscríbete al canal!